¿Qué es la libertad de democracia? Es muy contenta con su gestión, San Isidro funciona bien y bueno, como en todos lados, hay cosas para mejorar y hacer todavía. Lo felicito por su gestión porque me parece muy positiva la gestión del intendente POSE. Opino que en las partes de la villa, si se pudiera poner un pequeño impuesto en forma optativa, para por ejemplo poner más deporte, más educación, más asistentes sociales, que ayude a muchos chicos a salir de esa situación en que están viviendo, me parecía muy útil. No creo que los vecinos se opusieran en forma voluntaria a poner un cierto impuesto para poder hacer que esa gente viva mejor. Le diría que me gusta muchísimo lo que hicieron con el río, la parte de la restauración de todo el río, que quisiera que se ocupen un poquitito más de la atención en los hospitales, que tardan muchísimo en dar turnos y que me gusta lo que está haciendo. La base de la sociedad está basada en la educación y en la salud del pueblo. Si no tenés un pueblo educado desde abajo hasta llegar arriba, educar en todos los niveles, respetar la constitución, lo básico, que es muy elemental. Y mejorar, habría que mejorar un poco la transparencia de la gestión, que me parece muy importante, y quizá las zonas más postergadas, ¿no? Que lo que se ve de San Isidro es muy lindo, pero hay zonas que no están tan bien. No tengo que agradecerle absolutamente nada. Pose es lo mejor que tenemos en San Isidro. Yo le agradezco todo a mi intendente, así que... ¿Qué cosa le pediría que haga, que mejore? No, en este momento no se me ocurre, pero mayormente hace bastantes cosas. En la vereda de mi casa hay una tipa de tremendas dimensiones que ha roto caños de agua, el caño maestro que estaba por esa vereda lo rompió, estuve en una piscina, he mandado e-mails, he solicitado permanentemente urgencia de achique de esa terrible planta que ya está obstruyendo incluso las paredes de mi casa, está delante del portón, es terrible. Cuéntanos la dirección, la ubicación para... No, no, es Pirovano 1109, es justo donde desemboca Balcarce.